Siempre decías que nunca te iría si no quería bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo puse todo porque te quedas, ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido, quizás lo he ganado, dejarte de menos a decirte che Lo siento, por cierto perder el tiempo, pensar que hacer otro entorno O perderme, lucharme y sentirte cara feliz Rebiento, porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a tener lo nuevo, sin buscarte en tener a ti Yo sé, que no importarme el pasado, que antes me mataba, solo es crecer Que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo seramos tres Porque somos tan iguales, que si tú te vas yo me voy también El fallo es tener un problema y nunca aprender Si vas a quererte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el frío Sé que el futuro no estaba adelantado, así me di cuenta que está conmigo Ya gané el tiempo y no está perdido, yo nunca recuerdo pero lo olvido Existen las cuentas que nunca se quieron porque ya le cuentan porque ya he escrito Lo siento, por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro entorno O perderme, lucharme y sentirte cara feliz Rebiento, porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro, sin mirar de entender ni a ti Porque tus aciertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir De que me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz Antes de hacer lo que vas a destrozar, prefiero salvarte y hacerte aquí Ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tiempo y no vive en mí Lo siento, por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharme y sentirte cara feliz Rebiento, porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro, sin mirar de entender ni a ti Tú siempre decías que nunca te iría, sino que iría bien No luchar por lo que quieres, solo tienes nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tienes la opción de tener el tiempo, solo tienes que hacer